Ana Cristina Guarinos López nació en Zaragoza en 1969, ciudad donde se licenció en Derecho. Con profundas raíces en la localidad de Molina de Aragón, donde comenzó su andadura política como concejal y portavoz municipal del Partido Popular, ha sido diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha por Guadalajara en las dos últimas legislaturas, además de ocupar el cargo de diputada en el Congreso de los Diputados por Guadalajara desde el año 2000 a 2003. Acaba de tomar las riendas de la Diputación de Guadalajara y nos ha explicado con detalle cómo abordará las principales cuestiones que afectan a la provincia alcarreña. Lo que tenemos que resultar los políticos en un partido político es que tenemos que resultar útiles al ciudadano y el partido decide en qué lugar somos más útiles. También es cierto que estaremos en un lugar o en otro mientras el partido quiera que estemos y si el partido quiere que estemos, es decir, que podía igualmente haberse decidido que no se estuviera en ningún sitio y se habría aceptado la decisión de la misma manera. Hay otras muchas personas que podrían haber desempeñado esta y también cualquier otra responsabilidad en política, desde gente que forma parte de esta lista y que se barajaban como nombres, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, el mismo delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y hasta una persona que también hubiera hecho magníficamente, como es Juan Antonio Las Heras, que es concejal en este caso del Ayuntamiento de Guadalajara. En un momento determinado se decide que sea una persona concreta y determinada, podía haber sido cualquier otra, he sido yo porque así se ha decidido y creo que el partido lo hace siempre con criterios de utilidad. Esto, la política no es algo personal o no son intereses personales, son intereses generales y lógicamente de servicio al ciudadano. Y desde el 22 de mayo, bueno, no ha habido, no se produce en ninguna llamada a nivel de partido para hacer un ofrecimiento, un ofrecimiento sincero en el tema de colaboración. Y digo que no se produce porque, bueno, a nivel de partido, porque en aquel momento no estaban elegidos los diputados provinciales todavía por los problemas que había en este caso con el municipio de Cifuentes. Bien, a partir de ese momento nosotros tomamos la iniciativa viendo la falta de interés y de respuesta por parte del Partido Socialista, tomamos la iniciativa a través del partido de enviar, lógicamente, un requerimiento para mantener una reunión y decir, bueno, nos tendrán ustedes que dar alguna documentación o información. Es decir, no todo se da de información o hay cosas que no están permanentemente informadas o que no son públicas. Bueno, pues digo yo que nos tendremos que sentar a hablar de algo o de problemas que ustedes creen que son prioritarios o de necesidades. Bien, a día de hoy no se produce ni una sola llamada para que esto suceda. Existen 63 millones de endeudamiento, deuda viva. Lo dice el Ministerio de Economía y lo dice el Servicio de Intervención de esta casa. En los últimos 12 años gobernados por el Partido Socialista el endeudamiento se ha incrementado cerca de un 300%. Cada vez que gobierna el Partido Socialista se incrementa el déficit y el endeudamiento. En los primeros cuatro meses de este año, fíjese si han hecho bien los presupuestos, que en los primeros meses ha modificado prácticamente un 20% del presupuesto con cargo al remanente de tesorería. Lo que no se ha gastado es en infraestructuras hidráulicas, que son fundamentales en esta provincia de Guadalajara, por ejemplo, en un convenio con la Junta de Comunidades para infraestructuras hidráulicas que tampoco se ha firmado y tampoco en la mejora de caminos rurales. Todo eso está todavía sin contar. Pero lo grave de todo eso es que en este momento un equipo de gobierno tiene que contemplar cuestiones que puedan pasar, problemas que puedan surgir o necesidades que puede haber en un municipio. ¿Cuáles son esos problemas? Pues mire que mañana, yo pongo el ejemplo, se hunde una carretera. Si mañana se hunde una carretera, en este momento no existe liquidez para poder afrontar ese problema. El ciudadano tiene que ver que nosotros somos los primeros. Es decir, ¿cómo voy a decir yo que voy a gestionar los recursos públicos bien si no comienzo por mí mismo, por dar ejemplo en mí mismo? Es decir, evidentemente austeridad significa que hay determinadas dietas por asignaciones a determinados participaciones, instituciones y órganos. Pues bueno, hay que reducirlas. Puede ser poco o mucho, pero se van a reducir. Y ese dinero se puede gastar, por ejemplo, en gasolina o en gasoil para los coches de esta institución. Yo esta misma mañana he tenido que ir a varios sitios, lo aseguro que me he ido andando. Es decir, si hay coches oficiales, pues bueno, si hay que utilizarlos se utilizan porque muchas veces se necesita que un coche oficial se utilice. Estamos todos los días viajando. Pero también le digo que yo voy a procurar hacer el menor gasto posible a esta institución en ese tipo de actuaciones. Es decir, cuestiones como por ejemplo asignaciones a los grupos políticos. Oiga, es decir, creo que hay cuestiones más importantes donde gastarse en este momento el dinero. Hay muchas necesidades sociales. Pues bien, será poco o mucho, pero eso lo podemos invertir en otras actuaciones de tipo social que son fundamentales. Yo creo que siempre hay posibilidad de recortar en una parte, por ejemplo, de gasto corriente, pues que no es fundamental para el funcionamiento de la institución. Mire, le voy a poner un ejemplo. Este despacho en el que estamos. Este despacho en el que estamos no estaba. Este despacho en el que estamos ha costado reformarlo cerca de 300.000 euros. ¿Cree usted que eso es necesario? ¿Verdad que no? O sea, aquí podríamos estar hablando usted y yo perfectamente en un despacho normal y corriente que nos hubiera reformado porque en esta casa ha habido despachos toda la vida. Este despacho ha existido. No, lógicamente, de esta manera, pero este despacho ha existido. ¿Esos 300.000 euros se podrían haber invertido en cualquier otro sitio? Pues evidentemente sí. Entonces, por eso le digo, ¿existe una manera diferente de hacer las cosas? Sí. ¿Se pueden hacer las cosas de manera diferente? Sí. Ya procuraremos que eso no sea así. Es decir, los municipios necesitan que se les presten una serie de servicios. Ya nos encargaremos de que la gente tenga gasolina en los coches para poder ir precisamente a prestar esos servicios porque si no difícilmente pueden ir a prestarlos. Y al final, bueno, son pequeñas cosas que para los municipios son muy importantes y que para ellos suponen un gran descanso. Creo que cuando faltan por ejecutar tantos kilómetros de carretera, son muchos kilómetros de carretera, y al final hay que pararse a pensar que, bueno, que es posible que haya habido empresas que hayan tenido problemas. Es posible. Pero también es cierto que al final hay que sentarse y hay que decir, bueno, tenemos que sentarnos y tenemos que empezar aquí a agilizar esto. Mira, hay ayuntamientos que también han tenido problemas con suspensiones de pagos o con determinados tipos de empresas, pero al final las obras han salido y han salido en determinados plazos. Es decir, ¿se han podido retrasar un poquito más o no? Han salido. Entonces, yo creo que también muchas veces decir, bueno, hay que estar pendientes, hay que estar pendientes y hay que conseguir que las obras salgan de una manera o de otra. Es decir, no podemos estar achacando siempre a terceras personas el problema de, el problema de, el problema de. Es decir, bueno, vamos a ver que evidentemente en algo tiene que depender también de quienes han estado el retraso. La gestión del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos es un ejemplo de mala gestión, de la mala gestión que se ha llevado a cabo en la Diputación Provincial de Guadalajara. Ahí se han apreciado, lógicamente, una serie de irregularidades, una serie de reconocimientos de una serie de cantidades, de una serie de residuos que posiblemente no deberían haber venido aquí y eso ha generado una serie de problemas y de gastos a la institución. Entonces, mire, nosotros y los ciudadanos no tienen por qué pagar por una mala gestión. Por lo tanto, si en la gestión del residuo del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, en este caso de los residuos, ha habido alguien que ha realizado una mala gestión y tiene que asumir una responsabilidad, que la asuma. Y desde luego lo que no vamos a hacer es dar carpetazo a una posible mala gestión. No, porque los ciudadanos no tienen por qué pagar aquello que sea consecuencia de una mala gestión. El medio rural lo mantienen agricultores, ganaderos, turismo y una parte del sector terciario, que es el comercio. Si eso no conseguimos mantenerlo, evidentemente, pues no conseguiremos mantener población en el medio rural y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantenerlo y para potenciar ese turismo y ese desarrollo y crecimiento económico en el medio rural, que es el que va a permitir el mantenimiento y la fijación de la población.